¿Para qué me haces desprecios si se nota que me quieres? Y ya no te hagas más la martir que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar y yo los dejo y que averigües No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú mi vida te necesito Yo me enamoré de ti por los años que tienes Si es un delito el querer merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te ve con solo derritir No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú mi vida te necesito Yo me enamoré de ti por los años que tienes Si es un delito el querer merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo derritir Si te amé con solo derritir